Y a continuación, ¿hay intocables en el Perú? Parece que sí, ¿no? A veces pareciera que sí hay intocables. En este caso, vamos a ver la entrevista que se le hace al subdirector del diario Expreso, Uriben Schmuel, quien fue, digamos, el diario que ha denunciado, único diario, solitario, que ha denunciado el caso de la periodista Paola Ugaz, que trabajó muy de cerca con Susana Villarán. Veamos. Un informe, justamente sobre el caso de Paola Ugaz. Una investigación del diario Expreso señala que Paola Ugaz, la ex jefa de comunicaciones de Susana Villarán, manejaría una red de lavado de activos. El monto que estaría moviendo Ugaz es de dos millones de soles. Y según el mencionado diario, tendría un grupo de al menos 20 personas con la que coordinaría la entrega de dinero ilícito. Para colocar este dinero que tendría en su poder y que la operación pase desapercibida, Ugaz usaría varias modalidades. La más empleada sería la del pitufeo. Este método consiste en depositar en cuentas bancarias de terceros quienes le entregarían una tarjeta de débito a Ugaz para que tenga acceso al dinero. Como devolución del favor, la periodista se habría comprometido a no retirar un porcentaje de la suma depositada. Esta comisión al dueño de la cuenta podría llegar a ser del 15%. Esta operación la habría hecho con 20 personas hasta que comenzó a tener problemas con algunos, debido a que habría intentos de extorsión y falta de cumplimiento con lo pactado por parte de la ex trabajadora de Villarán. Uno de los contactos inconformes sería Henry Edwin Arana Fernández, quien le estaría reclamando 32 mil soles por haber utilizado su cuenta para ingresar 210 mil soles. Según el informe, pasaría lo mismo con Escate Lira y su cónyuge Fiorella Pinedo, quienes ante el incumplimiento de Ugaz le habrían bloqueado la cuenta, además de amenazarla con denunciarla. Buscar callarnos, amenazarnos. Otro método para el lavado consistiría en utilizar empresas como fachadas para el traspaso de dinero. En este caso, la mano derecha de Ugaz sería Yossi Lisbeth Mogollón Villarreyes, quien se encargaría de conseguir a los colaboradores a cambio de una comisión. Una de estas empresas fachadas sería Transporte Secaro. Aquí se habría hecho el abono de 32 mil 289 soles a la cuenta del cliente. Según el diario, también se conoce que, por la falta de liquidez, la periodista utilizaría prestamistas para seguir dándole vuelta al dinero. En este caso, su operadora sería Raquel Rebeca González Donaire, quien le habría reclamado Ugaz alrededor de 54 mil soles para pagarle a aquellos que González habría solicitado efectivo. Pero la red no sería solo nacional. Expreso señala que los ayudantes de Ugaz traspasan fronteras hasta México. Uno de ellos sería Vasco Romero Gallardo, residente en Jalisco que con el dinero dado por la periodista habría adquirido un auto para un sobrino de Ugaz. Hasta el cierre de esta nota, la fiscalía no se pronunciaba sobre la investigación. Por su parte, la periodista Paola Ugaz tampoco ha salido a desmentirla. Es por eso que quedan varias preguntas sin resolverse. ¿De quién sería el efectivo? ¿Tiene algo que ver con el dinero negro dado a la exalcaldesa Villarán? No la voy a cagar. No la voy a cagar. Filipe, tú te encargaste el caso, no este caso, sino otros temas de Paola Ugaz hace un tiempo justamente, donde ya se avizoraba que había un manejo oscuro, extraño en todo esto. Mira Gonzalo, Paola Ugaz viajó demasiado al extranjero, viajó a Panamá y era la Correvidile de Susana Villarán, que era la fundadora de IDL. Paola Ugaz se jacta de ser la mujer fuerte actual de IDL. De que su amigo Pedro Salinas controla la fiscalía y nadie la investiga. Pero entiendo, yo estamos enganchados con Uri Benchmull, el subdirector del ESPESO, que nos puede dar más luces sobre esta nota. Uri, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Fili. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación. Mira, el resumen que han hecho es magnífico. No lo podía... Han resumido en unos pocos minutos una crónica que publicó Expreso hoy, fruto de una investigación de casi dos mil palabras, ¿no? Y efectivamente, eso es un muy buen resumen. Y no sé si es dinero... Digamos, nosotros hemos dicho que es dinero de procedencia incierta. ¿No? Dinero de procedencia incierta. Porque si tú has ganado, digamos, transparentemente dos millones de soles, abres una o dos o en el número de cuentas en bancos a tu nombre, y se acabó el tema, ¿no? Pero aquí, como muy bien lo ha resumido el informe, entonces te digo, Fili, ¿sabes qué? Tú dame tu cuenta y yo te deposito en tu cuenta 100 mil soles, pero yo... Me das una tarjeta de débito que yo la manejo, pero no te preocupes, yo no voy a sacar los 100 mil soles. Por el favor que me estás haciendo, yo voy a sacar 85 mil soles. Y te dejo a ti 15 mil. Bueno, entonces, con esa modalidad, sobre todo, que es la mayoritaria, también usa el comprar autos de segunda mano, en fin. Pero con esa modalidad, básicamente, con 20 personas, ha colocado alrededor de dos millones de soles. Y claro, los problemas han empezado cuando ha sacado más de... O sea, Fili, ¿y dónde están mis 15 mil? No, mira, te voy a dar. Entonces, empiezan los problemas, empiezan los... Digamos, las presiones, los chantajes. Te enredas con prestamistas para poder conseguir el dinero y, digamos, estás en una bola de negras. Entonces, aquí el tema... Ayer le llamamos a la señora Ugaz y dijo, no tengo la menor idea de lo que estás hablando, están hablando. Ah, la llamaron, la llamaron, Muri, hablaron con ella. Por supuesto, por supuesto. Está consignado, además, en la edición de hoy. Es para reprenderlo. Siguiendo todos los parámetros de un periodismo serio, la llamamos y le dijimos, mira, estamos publicando esto, tenemos tu descargo. Tienes la cantidad de páginas o la cantidad de espacio que necesites, no tengo la menor idea de lo que estás hablando, habla con mi abogado. Eso es lo que dijo y fin de la historia. Su abogado es el señor Rivera Didele. Lo llamamos también anoche y dijo, estoy en un Zoom, estoy ocupado, no puedo contestar. Se llamó a buena parte de las personas que se mencionan en la nota y todos estaban en un Zoom ayer. Ayer ha sido... El Zoom o llama dentro de una hora. Evidentemente querían coordinar una versión concertada. Hoy lo hemos llamado nuevamente, como dijo, llámenme mañana, ayer o por hoy. Y dijo, no voy a declarar nada del abogado. Pero prepárense para una demanda. Bueno, supongo que enviarán una carta, que envíen su carta anatorial y o su demanda. Yo lo que les puedo decir es que va a haber una segunda parte de esto y que comparada con lo que ha salido, la primera parte es un cuento de hadas para niños exploradores. Entonces, yo no sé si el señor Rivera, la señora Ugas, no le ha dicho todo o por un espíritu de cuerpo, digamos, caviarón, por así decirlo, está asumiendo la defensa. Pero tiene muchas explicaciones que dar. Ha sido funcionaria pública durante más de un año. Su legajo ha desaparecido de la Municipalidad de Lima. Están investigando a toda una serie de personajes vinculados a la señora Villarán, pero a ella no la han tocado. Efectivamente tiene vínculos en la fiscalía. Ya publicaremos sobre el tema. Y ha viajado muchísimas veces durante el año que fue jefa de prensa. Ha viajado a Panamá. Ha viajado a otros países de Centroamérica. Hemos publicado en la edición que ha sido publicada hoy. A ver, cobraba 10.000 soles al mes bajo el régimen CAS. En 11 meses viajó a El Salvador 5 días, Costa Rica 10 días, Panamá 2 viajes por un total de 20 días, Estados Unidos 32 días, Colombia 6 días, un total de 2 meses y 13 días fuera de su centro de labores cuando todavía no había cumplido el año. Entonces, no eran vacaciones. ¿Le seguían pagando? ¿Fueron qué cosas? ¿Hizo gestiones? ¿Viajes personales? ¿Siguió cobrando? En algunas fechas, cosas que vamos a publicar mañana, ha estado muy, muy cerca de viajes en Panamá con la señora Villarán. En fin, es un tema que da que pensar, ¿no? Unas observaciones, si me permite, Gonzalo, a ver, la unidad de inteligencia financiera y el oficial de cumplimiento de cualquier banco exige que cualquier persona, Iguazaki, Batterson, Schmull, la señora, Ugaz, su esposo que es un británico, cualquier ciudadano que en el Perú mueve más de 5.000 o 10.000 dólares tiene que justificar esos ingresos. Si la señora le ha dado dineros en efectivo a 20 personas y después le pedía la tarjeta de débito y con eso costeaba un nivel de vida espectacular, de saque tiene, entiendo, dos hijos en el colegio más caro del Perú, es decir, 10.000 soles mensuales, solamente se ve en la pensión del colegio. Entonces, la señora debe tener cómo sustentar ese nivel de vida porque entiendo que ella es la mujer más importante, según ella, se jacta de IDL Reporteros y el señor Gorriti debe saber exactamente cuánto le paga a la señora. De hecho, tiene plata para pagarle un abogado como Rivera, que barato no debe ser. Pero el punto es muy sencillo. La fiscalía tiene que abrir un expediente ante la noticia de delito porque es exactamente lo mismo que se ha hecho mil veces con informaciones de la República y citar a los señores estos y preguntarles si la conocen, si tienen algún tipo de vinculación comercial o mercantil, si han recibido préstamos o un contrato de mutuo y si es que esta señora les ha dado dineros en algún momento. Entonces, si estos señores confirman que la conocen y que han recibido esos dineros, de paso la señora va a tener que decir por qué no los utilizaba en sus propias cuentas, en la de su esposo, cómo tenía el nivel de vida que tiene, cómo es que puede tener un departamento en Barranco, si es cierto o no, si se lo compró la señorita Morgana Vargas Llosa, si ha llevado dineros o traído dineros de Ana Elena Townsend, que ha vivido tanto tiempo en El Salvador, están ellos en medio de una investigación fiscal, pero el que ella se jacte de que controla el IDL y que el IDL controla la fiscalía y que su amiga es Pedro Salinas, que es el asesor de prensa del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, eso todo eso es ojarás, Cauri. La señora ha debido responder claramente y hasta donde entiendo no lo ha hecho ni lo quiere hacer. Bueno, como repito, le dimos la oportunidad, llamamos, llamamos, le dijimos, estamos por publicar esto, ¿cuál es tu versión? ¿cuál es tu descargo? ¿tienes el espacio que consideras necesaria? Y dijo lo que dije, no sé, me estás hablando, llama a mi abogado. Y efectivamente, lo que tú mencionas, es cierto, pero la fiscalía, quizá, no sé, esperemos a ver, le han sacado el caso al fiscal Puma, que arrastró los pies en este caso y ahora es el señor José Domingo Pérez, vamos a ver, pero como publicamos también en la edición de hoy, en un recuadro, toda la investigación de Villarán han sido muy afortunados porque la han partido en siete u ocho carpetas fiscales para que no haya la cantidad suficiente de personas en cada caso como para llamar esto organización criminal, que tiene un determinado, como todos sabemos, número de personas. Entonces, lo han fragmentado y han abierto en el número de carpetas separadas en ninguna de las cuales está la señora Ugaz, que ha sido funcionaria, brazo derecho, persona de confianza y cuyo legaje ha desaparecido en la Municipalidad de Lima de Susana de Villarán. Entonces, parecería, digamos, llama la atención la conducta del Ministerio Público. En este caso, vamos a ver qué pasa ahora después de esta publicación, vamos a ver qué es lo que dice el señor Rivera en su carta notarial o en su demanda y estamos tranquilos porque ha sido una investigación rigurosa. Tenemos muchos más elementos, pero, en fin, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, de pronto dijiste que ya viene una segunda parte, Uri, ya está en una tercera parte, un caso que, de los que hemos leído, pues está realmente bastante bien sustentado. Lo hemos seguido acá, el tema, y seguiremos el caso muy de cerca, Uri. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a usted, buenas noches, Philly, buenas noches, Gonzalo. Gracias a usted. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil, pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.